Para este experimento se requieren trozos de papel finamente picados. Una vez tengamos suficiente papel vamos a tomar un tubo de PVC, lo pasamos por encima de los papeles y vemos que no hay ninguna interacción. Tomamos un paño preferiblemente de algodón, lo frutamos fuertemente y luego lo pasamos sobre los trozos de papel. Vemos lo que sucede que algunos de los trozos de papel se ven atraídos por el tubo de PVC. A esto se le llama carga electrostática y se da por la fricción de la lana con el tubo de PVC, donde se está generando una carga eléctrica en el tubo. Y esto obedece a la ley de cargas, donde cargas iguales se repelen y cargas de diferente valor se atraen.